Seguimos con nuestra entrevista en exclusiva con la amiga de Juan Gabriel, la señora Silvia Urquidi, que ya parece su bioserie, porque la tenemos toda la semana, y relató la gran amistad que existía entre el Divo de Juárez con Lola Beltrán y la cantante chilena Mona Bell. Juan Gabriel siempre fue un hombre de amistades incondicionales con grandes mujeres estrellas de la música que lograron conocer a Alberto Aguilera Valadez por encima del artista. Tal fue el caso de la gran Lola Beltrán. Es ahora Silvia Urquidi quien revela las razones por las cuales el Divo siempre tuvo esa gran química con ellas. Alberto buscaba mucho a la madre en las mujeres. Él siempre fue una obsesión, como se dice, buscar a su mamá en las mujeres que nos acercábamos, como se dice a él. Él adoró a todas estas grandes de la música mexicana. Se rodeaba en sus cumpleaños de todas las grandes divas del cine mexicano. Su amistad con Lucha, su amistad con Lola, su amistad con La Prieta, su amistad con Amalia, pero él era admirador de ellas. Otra de las grandes amistades que Juan Gabriel atesoró por muchos años fue con la cantante chilena Mona Bell. El compositor logró una hermandad con la intérprete de la montaña a tal grado que Mona siempre era requerida en cada cumpleaños. Es así que Silvia Urquidi relata el del año 2008, cuando sin saberlo, Juan Gabriel y Mona Bell se despidieron de una manera particular. Cuando yo conozco a Alberto, a la primera que me presenta es a Mona, porque Mona vivía en un departamento de Alberto, se lo cuidaba. Entonces Alberto la adoptó y ¿qué hizo Mona? Corresponderle a Alberto también en ese aspecto. Al grado de que aquí tengo un cumpleaños. Esto fue para él lo más emotivo. Y él me decía que era el cumpleaños más feliz que él había pasado. Y Mona muere después de esto. ¿A cuánto tiempo? Como a los meses. Parece que tenía una enfermada, yo no lo sabía. ¿Cómo le toma a él la muerte de Mona? Muy mal. En la próxima entrega, Silvia Urquidi relata el último encuentro con Juan Gabriel. Y mi hija, que era muy cercana a él, me decía, mami, Alberto se está despidiendo de ti. Gracias, querida Silvia, por ser tan generosa con nosotros y con el público del señor Juan Gabriel, sobre todo.